LLEGO A UN MUNDO A UN HERIDO Y PERTURBADO Por esa razón hoy estoy aquí Para estar cerca de mis hijos De todos mis hijos de la humanidad Aún más que nunca Estoy en las naciones del mundo En aquellos lugares En donde hermanos Se enfrentan con hermanos Por razones sin motivos En donde el mal Toma partida de todo esto Este es el tiempo Que yo había anunciado en Fátima En donde mis hijos Todos mis hijos orantes Deberían estar en sus hogares Rezando el Santo Rosario Encendiendo una vela Para la Madre de Dios Y aún más Sin salir de sus casas Ante todo lo que sucedería En las calles de sus pueblos En todas sus naciones Hoy no quiero confirmar Estos acontecimientos Por más que estaban sucediendo Hoy no quiero confirmar Estos acontecimientos Mi corazón Siento un dolor indescriptible Siento un dolor indescribable Por todo lo que vive Mis hijos en el mundo Especialmente por aquellos Que son más inocentes Que aún siguen siendo castigados Por la indiferencia Y por todo lo que sucede No solo dentro de sus familias Sino también en sus pueblos Heridas que aún no se han cicatrizado Y que deberán ser contempladas Por la luz de la oración Y que deberán ser contempladas Por la luz de la oración Este es el momento Hijos míos Este es el momento Mis hijos En donde ustedes Y sus hermanos Deben ser un espejo De la verdadera oración De una oración Que se transforma Y que se redime De una oración Que se transforma Y que se redime De una oración Que se ofrece Constantemente a Dios En reparación Por todos los pecados Del mundo Por todas las injusticias Que viven mis hijos En este tiempo De adversidad Y de caos Por eso Así como fue En Pentecostés Yo les traigo La luz Del Espíritu Santo Para que la puedan recibir En su corazón Para que sus almas La puedan sentir Y reconocer Para que sean Para que sean Bañados Por sus divinos dones Los que en este tiempo Necesitarán Para dar sus pasos En estas filas Que mi hijo Está formando De sus ejércitos Del fin de los tiempos En la preparación De su esperado retorno Hoy También les muestro Mi corazón Inmaculado Un corazón Que sigue pulsando En amor Por la humanidad Un corazón Que se ofrece Como refugio Para sus vidas Y almas Un corazón Que se entrega En sacrificio Un corazón Que se entrega En sacrificio Ante todo Lo que sucede En el mundo Ante todo Lo que cada corazón Siente En este momento De transición Planetaria Quiero que vean Mi corazón Como un refugio Seguro Como una puerta Que los llevará A la casa De Dios A fin de que Más y más Almas orantes Puedan enmendar Todo lo que sucede En el mundo Por medio De la vivencia De los mandamientos Que mi Hijo Les entregó Que hoy son Las nuevas Bienaventuranzas Necesito Hijos míos Que sean conscientes De este momento Planetario Que cada acto Y acción De sus vidas Tenga un motivo De reparación Y de cura Para toda la humanidad Porque en lo más pequeño Y en lo más simple Es en donde Se lleva adelante El plan de Dios Y esto Tiene resultados Grandiosos Para los planos Espirituales De la humanidad Hoy también Envío Ante mi presencia A los ángeles De Dios Para que puedan ayudar A las naciones De la humanidad Sobre todo Aquellos pueblos Que en este momento Viven el enfrentamiento Y la guerra La lucha Por la sobrevivencia Del alimento Y de lo esencial Para poder Seguir adelante Este es el tiempo De atraer hacia la tierra La unidad fraterna La llamada fraternidad humana Para que todos mis hijos Aprendan a compartir Lo que tienen So that all my children May learn to share What they have Ya que en este momento As in this moment No habrá otra salida There will be no other way out Si no se unen If you do not unite Para que sean fuertes En Cristo For you to be strong In Christ En mi Hijo El Salvador In my Son The Savior En esa unidad In this unity No solo compartirán Su vida You will not only Share your life Sino compartirán Todo lo que tienen But you will also Share everything you have Y todo lo que poseen And everything That you possess Sin tener recelo Without having Any fear De que nada Les faltará That anything Will lack to you Porque Dios Les enviará Aquello que necesiten Verdaderamente Will send to you That which You truly need Y no aquello Que decían And not that Which you Desire wish Aún falta Un tiempo There is still Some time missing Para que la humanidad Comprenda que es Una única familia So that humanity May comprehend That it is One family Que además Que además De existir Razas Y pueblos Diferentes That besides Existing Different peoples And races Todos son regidos Por el mismo amor Y la misma fuente All are ruled By the same love And the same source Y que en la fuente Divina No existen Diferencias And that in the divine Source There are no Differences Y tampoco Reconocimientos Or recognizements Invoco hoy Para ustedes El sagrado Atributo De la humildad Para que más Corazones Se puedan Resignar Y entregar A Cristo Para que como Corazones vacíos Puedan ser Colmados Por sus Códigos De luz Atributos Virtudes Y dones Que mi Hijo Les entregará Para preparar Su retorno En el mundo Para despertar A los nuevos apóstoles Lo que mi Hijo Aún está esperando Para continuar Adelante Con su plan Así verán Hijos amados Que a mis pies No solo tengo Al mundo Entero A la conciencia A la conciencia De un planeta Que sufre Y agoniza Por las causas Destructivas De mis hijos Que aún no No viven A Dios Que están lejos De Dios Que viven la ambición Y el poder Descontrolado Y solo Quieren Más Y más Quiero Que al igual Que su madre Celeste Coloquen En su corazón Al planeta Que sus oraciones Cantos Sacramentos Sacramentos Sacraments Servicios Ayuden A curar A la conciencia Del planeta Que todo Pueda ser reparado Para que la luz De la divina Insondable Misericordia De mi hijo Rescate A las almas Y se abran Los caminos Para todos Los que lo tienen Cerrados Para que En este abismo Planetario Brille La luz De Dios The light Of God May shine Como su Señora Del Santo Rosario As your Lady Of the Holy Rosary Nuevamente Los invito Hijos Amados A seguir Orando Conmigo No solo Por la paz Sino Por el fin De la pandemia No solo Esta pandemia Que viven O que hoy Conocen Sino por Muchas Pandemias Espirituales Que hacen Sumergir A las almas En los infiernos De la tierra Y que son Peores venenos A la actual Pandemia Que existe Deben tener Conciencia Hijos míos Que el poder De la oración Se debe ampliar No como un fanatismo O un fervor Descontrolado Sino con la Conciencia Que la oración Necesita tener Dentro de ustedes Para que los portales De la paz Se abren Y las almas Sean sacadas Del sufrimiento Hoy Como soldados Míos Soldados De la oración De María Los invito A unirse A mí De corazón A corazón A fin de que Esta situación Se revierta Y las almas No pierdan El amor La fe Y la esperanza Que las hará Persistir Y atravesar Estos tiempos Difíciles Que les hará Persistir Y pasar Estos tiempos Difíciles Por eso En este momento Ante la mirada Compasiva De Dios Traigo el poder De la luz De mis espejos De las sagradas Herramientas De Dios Para que ellas Irradien Al mundo Y a todo Lo que está Dentro de él Para que la vida Terrestre No solo sea Curada Sino sublimada Para que las almas Sean colmadas Por el amor De Dios Y vuelva A despertar En ellas La confianza De vivir En Cristo Y por Cristo La confianza De vivir En Cristo Y por Cristo A fin De que se Cumpla La divina Voluntad So that So that divine Will May be Fulfilled En este Mes de Mayo In this Month of May Vengo a caminar A su lado Como una madre Peregrina Como una madre Del santo Rosario Que en este día Coloca sus pies Sobre la tierra Para caminar Junto a sus hijos Hacia la sagrada Tierra prometida Hacia la sagrada Tierra prometida Esa tierra Que debe emerger Dentro de ustedes Que se llama Reino de Dios En donde todo será renovado Y amorosamente compartido Hasta que pueda retornar A mi hijo Until my son Can return Y hacer nuevas Todas las cosas And make All things new No solo dentro De ustedes Not only Inside of you Sino también En todo el mundo But also In the whole world Afirmen Las promesas Que Él Les ha realizado The promises That He has made To you Sean parte De sus promesas Be part Of His promises Para que su plan Se pueda realizar So that His plan May be realized También a mis pies Recibo Las intenciones De mis hijos Also At my feet I receive The intentions Of my children Y hoy Mi manto Se abre Y se extiende Sobre Sudamérica Y llamo Y llamo a mis hijos And I call My children De este continente Sagrado Of the sacred Continent ¿Para qué Para que desde los Altos de los Andes So that From the tops Of the Andes Hasta los océanos To the oceans Sostengan 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 Junto a mí Ayúdenme Ayúdenme Se libren Se libren para siempre So that someday Mis hijos Mis hijos Mis hijos Mis hijos No comprenden La voluntad De la voluntad De Dios Deben saber Que sus vidas Se entregan Para lo que Dios Necesita Llevar adelante En este tiempo final Sin nada A cambio En un absoluto vacío Y en una Absoluta confianza Yo los invito A meditar En lo que les digo Porque los apóstoles De Cristo Serán colocados En donde Él lo necesita En lugares Que nunca Habrán pensado Para que el amor Y la unidad No se pierdan En esos lugares Y las almas Y los pueblos No sigan siendo Arrastrados Por el mal Así En Cristo Yo los renuevo En este compromiso Divino Y sideral En este día Yo los bendigo Para que sigan firmes En Cristo Y no pierdan De vista Sus huellas Porque mi hijo Está pisando fuerte Sobre el suelo De este mundo Porque su poder Es invisible Su amor Es inextinguible Su amor Es inextinguible Su triunfo Es eterno Es eterno Es eterno Sean parte De este momento Por todos Los que no lo Poderán ser Para que todos Tengan la gracia De la redención De la redención De la redención De la redención Este día También es especial Para mí Por mi hija Madre María Shimani Ya que la fuente Divina Tiene la oportunidad De renovar Y de renovar Y de renovar Los orígenes De muchas conciencias Que surgieron De los sagrados lagos De la creación Para poder vivir Algún día Su compromiso Con Cristo Con la segunda persona De la Santísima Trinidad Por eso hoy Juntas Más que nunca Ofrecemos Este momento Al Padre Eterno Para que Él Reciba con amor Este momento Este momento Este momento Y así Sigamos cumpliendo Su voluntad Una voluntad Que renueva Las cosas De tiempo en tiempo A will A will That renews Things Time and again Hoy mi bendición Today my blessing No es solo para ti Is not only for you Hija mía Y madre mía My daughter And my child And my mother Sino también But also Es para aquellos It is for those Que no pudieran Who have not been able Seguir los pasos Hacia mi hijo Of following the steps Towards my son Y no se rindieron A su corazón And did not surrender To his heart Para ser invadidos Por su amor To be invaded By his love Transformador Y redentor His transforming And redeeming love Hoy los orígenes Today the origins Son enmendados Por el amor Maternal Are amended By maternal love El amor Que da la fuerza The love That gives strength Para que los hijos Del padre So that the children Of the father Caminen firmes Make walk Steadly Hasta su casa To his celestial To his celestial House Hoy Hoy esta rosa Today this rose Así como está abierta En devoción A Dios Just like it is Open in devotion To God Se abre En devoción Y amor Open in devotion And love En los corazones Que sufren In the hearts That suffer Y que necesitan De la luz De mi hijo The light Of my son Para continuar Adelante To continue On Esta es La flor De la maternidad This is the flower Of motherhood Que por toda La eternidad That for all Eternity Estará presente Will be present Al servicio De los hijos Del padre At the service Of the children Of the father Para que sus hijos So that his children Sean comprendidos May be comprehended Aceptados Accepted Y acogidos And welcomed Por el amor maternal By maternal love Quiero enviar Quiero enviar Mi espíritu De protección Mi espíritu De protección Y de amparo Para mis hijos De Colombia Para mis hijos De Colombia Que mis hijos De Colombia Sepan May my children Of Colombia Know Que la madre De Dios That the mother Of God La virgen De Kichichira The virgin Of Kichichira Estará con ellos Will be with them Caminando Silenciosamente Silently walking Hasta que ellos Until they Retornen May return A la paz To peace Recen para que Esa paz Se establezca En Colombia Pray so that This peace May be Reestablished In Colombia Y en todas Las naciones Del mundo And in all Nations Of the world A fin De que la humanidad So that Humanity Se concientice May become aware Y despierte A la verdad And may awaken To truth En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén In the name Of the Father The Son And the Holy Spirit Amen Amén Amén